Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de GTA V En primera persona, espera que estoy silenciando el móvil Donde, pues aquí estoy con Michael, en una burra, o moto, o motocicleta Y vamos a, pues no sé, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tenemos... solamente tenemos eso? Pues, ya está Federal Investigación Bureu Pues vamos, vaya ¡Aleo! Hostia, 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 ahora se me va la pinza Vamos, 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 vamos A la buena burra, a la buena burra ¿Quién me llama? Toma, chau Todo el mundo le dice que es un gilipollas integral Coche rosa Coche rosa O moto, coche rosa o moto, coche rosa o moto, coche rosa o moto, coche rosa Coche rosa, ¿no? Sí, sí, sí Vosotros también lo sabéis Coche rosa Hola Coche rosa Que zumba Coche rosa o moto, que zumba, controló, coche rosa o moto, coche rosa o moto, coche rosa o moto That's just as its surprise Ahí va, frena, 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 hombre, frena, frena. Es que en este juego, en el GTA, usar el freno de mano. No, 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 no. Ah, bueno, chaval. Coño. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Chavales, coche rosa. Oye, joder, el casco. Coche rosa o verde, fosforito y rosa. Bueno, hemos cogido el rosa. Así que voy a coger el verde, fosforito. A ver si nos lo guarda. Este me parece que es... Sí, este es... Eléctrico, pero es como un Tesla. Como los Tesla estos que tienen no sé cuántos mil caballos. Bueno, una barbaridad. Lo hace que el Tesla más tocho creo que esté en 700, malditos caballos, ¿eh? Y es eléctrico el coche, o sea. No te digo nada. Bueno, en fin. Vamos a buscar a este señor. Que me huele a odisea para encontrarle. Hola, ¿qué tal? ¿Va todo bien por allí? Vale, me sale la B. Ya estamos, ya estamos. Aquí no es. Aquí no es. Allá abajo. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Ey, qué tal, gordito! Perdón. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Que sigue cayendo. No está haciendo la croqueta. Le pido perdón ahora Tú mirá donde le hemos mandado Por favor Qué risas Es que este juego, tío Qué risas de juego, por favor A ver, ¿dónde estás, señor mío? Vale, justo aquí encima, ¿no? Me cago en la madre del colderón Vale, venga, vamos Qué bueno, qué risa, macho La que me he pegado ahí en un momento Vale, tiene que ser allí Hijo de macho Ahí, aquí ya está Me saltó una ladrinilla y toda la risa Davey, ¿cómo estás? Como bien como puede ser esperado Pero la noticia no es buena No sé de qué estás hablando Sé que ha hecho ese trabajo de jubilación Davey, en serio, estás imaginando cosas ¡Jubilación! Vale, lo hice Lo hice, arraste a mí ¿Sabes qué? Tú estarás salvando mi vida Porque tú llamaste a mí, madre ¿Qué? Tú llamaste a mí Trevor Un par de días hace Pero no nos hablamos de nada Pero si no, ¿cuándo? Él comienza a preguntar ¿Por qué no estás feeding a los perros del norte de la frontera canadiana? Oh, tenemos problemas No 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 Si alguien viene a mi oficina y empieza a leer mis filas Ellos verán las cosas que hice ¡Cabrón! Yo sé de muchas cosas Yo puedo copiar un plato en cinco años conmigo ¿Qué necesitas? Dios ¡Qué hostia! ¡La ha pegado! ¡Por la vía rápida! Vale Jesucristo Superstar Ya lo estoy viendo ¡Cucú! Cuarto entre los muertos hijos de puta Ven, anda Coge algo Coge algo Un arma Algo No sé Una jeringuilla Clasada en un ojo No sé Algo Una bolsa de basura Ven, hombre Ven Coño Me huele a tiroteo Toma Toma Vale Tenemos pipa Vale No No parece judaista pero tieso ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Mira eso, tío! Vale Vale He encontrado el TOTAC, Ferdinand Karamoff. Está en alguna gran mujer blanca. Definitivamente no tu amigo. Ok, la agencia tiene los altos puestos en el lock down para evitar un leak. Tengo un hombre que puede cortar el poder para darte alguna ayuda, pero vas a salir de arriba si vas a salir. Te veo, idiota. Vale. ¡Cabrón! Me fríen, eh. Estoy reventado ya. Estoy reventado, tío, ya. A recuperar vida. ¡Ey, ey, 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 ey! Bastardos, bastardos, bastardos. ¡Uf! Joder, macho, que en primera persona, os lo digo, es muchísimo más difícil, eh. ¡Cabrón! ¡Vale! Veo que va a venir alguien por aquí. ¡Cómo lo he visto, eh! Y por allí otro. ¡Dale, dale, dale! ¡Coño, que era el otro! ¡Vale, vale, 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 vale! A picha, a picha, a picha ya, a picha ya. Vas a venir, ¿verdad? ¿Pero por dónde? Pues no parece que quiera venir, ¿no? ¿No me dais un arma mejor? ¿Estás aquí, cabrón, que te he visto antes? ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¿Vas a venir por aquí, a que sí? ¡Tú, ma! Estaba ahí. Vale, ¿dónde hay vida? Tiene que haber vida, tiene que haber vida por algún lado. ¡Vida, vida, macho! Esto es... ¡Me cago en la leche! ¿Dónde hay vida? Aquí, aquí hay vida, aquí hay vida. Decía yo, digo, tiene que haber vida en algún lado. Venga, con el riflaco. Dios, Pedrín. Pa' adentro. A recargar. No me gusta nada como caza la perra. Lárgate de aquí, pero ya. Tus armas están en una bolsa de basura negra en la sala de pruebas de la planta de arriba. Tío, ¿me lo dices ahora, cabronazo? ¡Containment! 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 ¿Dónde vas tú? Ficipaldi. Le he visto, le he visto. Dobla se la ha llevado, eh. Vale, hay que subir. Hay que subir. Cabrón. Ahí estamos. Vale. Hay que seguir subiendo. Y aquí va a haber la marimorena aquí, ¿no? Míralo, ahí ya. Fuera. Ahí enfrente dice que hay uno, ¿no? Toma. Estoy pegando de tiracos. Ahí estamos. Por detrás. ¡No, no, no! ¡No te pongas a recargar! ¡No te pongas! ¡Es todo una gran desprende! ¡Joder, mucha mierda de... Ahora. Recarga, recarga. Tómate un... Tómate un gazpacho o algo, venga. ¿No? Bueno, habrá vida aquí Vamos, tío, corre ¿Qué coño, tío? Aquí está, ¿no? Esto es Vale, salud no hay No hay salud No os podéis tirar el rollito, eh No es por nada Os podéis tirar el rollito ¿Cómo era para pegar con el arma, tío? Con el control No me acuerdo cómo era Con la R Da igual, vámonos Vale Dispara ventana y escapa No te lo digo más veces ¡Abajo! ¡Para abajo! Vale, tenemos aquí Mierda, 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 mierda Corre, 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 colgado Corre, colgado Pero por qué Pero por qué, pero por qué, pero por qué Pero por qué Vámonos, vámonos, vámonos Pero por dónde Vámonos por dónde La estoy liando más No sé por dónde se sale ¿Por aquí? Me fríen, me fríen Pero ¿Dónde está la maldita salida, tío? Seguro que la habéis visto vosotros Y yo no Por ahí no quepo No la veo, tío Ellos no paran de venir Pero yo no veo la salida Por ningún lado Joder Está ya el coche hecho mierda, eh No es por nada Helicóptero y de todo Vámonos ¡Venga, coño! Ya me voy a pillar el helicóptero otra vez Ya me voy a pillar el helicóptero A ver si nos da tiempo A venir por aquí Vamos, vamos Uy, cómo suena esto Cómo suena el coche No digo nada Venga, sigue por aquí Corre, corre Caballito Esto no De combate, ¿no? Tío, que también No puede ser que me lo encuentre todo De boca, tío Es que también Que mala suerte la mía, eh Joder Y otro ¿Qué os he dicho? Bueno Bueno, bueno, bueno Estoy completamente rodeadísimo Vale Estamos un poco mejor No vamos a negarlo Por aquí Perfecto Muy bien Vea las torres de perforación Es a donde estamos yendo Qué complicado Qué complicado Qué complicado es conducir Y leer a la vez Y leer a la vez, eh No quiero ver a tu jefe, tío Pues muy bien, hombre Claro que sí Vamos a ver Qué se cuentan por aquí, ¿no? Aquí está Franklin Hey, Franklin Un montón de papel Un montón de papel y todo fue genial. El problema comenzó cuando recientemente me quedé un retiro. Quiero decir, él aparece, empieza a llamar a favor, me dice que hacer cosas. Quiero decir, Franklin, estoy trabajando por las fiestas. Oh, mierda, hombre. Oh, mierda, sí, y eso no es incluso la peor parte. ¿Tienes decirte algo sobre Trevor? Uy, hombre, creo que lo creo. Si solo lo crees, entonces no estoy completamente honesto. Él... Es el infierno. Es el infierno. Ni que lo jure eso. No sé. Uy, el coche... El coche como está. Dice que sí, nigga. Eres un buen tío. Eres un buen tío, nigga. Me cae bien Franklin. Ey, eres un buen chaval. Es un buen chaval. Buen tío. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mirad cómo ha quedado el coche. Qué... Que ha quedado... Pero... Pero para los restos, eh. Madre del amor. Hermosísimo. Mira cómo lo he dejado. Joder. No hay nada más por aquí, ¿no? No parece. Bueno, de todas formas, chicos. Ya... No vamos a alargarlo porque es que ya no da tiempo a hacer nada más. Así que voy a ir a... A guardar a la casa de Michael. Ya sabéis... Eh... Vale. Ya sabéis... Dadle un buen like, chicos, si os ha gustado. Suscribiros. Si es que no lo estáis. Y para mí ya sabéis que es todo un placer. Así que... ¿Qué voy a contaros? Que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Y hasta otro rato, chavales.